Tempranito comenzamos con la actualidad informativa y nos vamos a entrevistar al doctor Martín Tonini. El doctor Martín Tonini es el director de EMA, Servicios de Emergencias Médicas. Martín, ¿cómo te va? Buen día. Hola Andrea, buen día. Buen día para vos y toda tu audiencia. Bueno, muchas gracias Martín por el tiempo. Bueno, nos informaban desde la cooperativa de energía eléctrica que había casos positivos de coronavirus en EMA y eso apuntaba a alguna situación que se le presentaba al servicio, en donde había que ayudarlos también a ustedes para pasar este momento. Contanos cómo es la situación. Bueno, la situación de la última semana es que como ha pasado en tantos lugares, también tenemos personal afectado con COVID y también personal que estamos afectados. Por el decreto presidencial por persona de riesgo, tenemos una enfermera que está en licencia y uno de nuestros choferes está con licencia por una lesión traumática, así que lo tienen que operar esta semana. Entonces se sumó también eso. Personal que está contagiado y aislado y personal que por otra causa también está con licencia médica. ¿Qué porcentaje tenés del personal? Y el 35%. Uy, bueno, ¿y se puede seguir con el servicio? ¿Cómo pudieron organizar? Estamos haciendo todos los esfuerzos, los que no estamos contagiados de ponerle toda la buena onda para seguir funcionando. Sí, por ahora se siguen haciendo todas las mismas prestaciones. Lo que le pedimos un poquito es también la paciencia a la gente, lo que no es urgencia de emergencia, que se van a ir prestando de acuerdo a la disponibilidad que tenemos. Claro. Pero las prestaciones se siguen haciendo iguales, era eso más que todo fue el comunicado. Bien. Porque ahora seguimos funcionando bien, pero esto depende de hora a hora y día a día, porque tengo uno de los... sobre todo el problema más grave es el problema de los médicos, los médicos de guardia, tengo un médico que hace 48 horas de guardia, 48 horas en la semana, entonces cuando te falta uno de esos médicos hay que cubrir esas horas, y todos los otros médicos trabajan también en otros lugares que también están en las mismas situaciones. Entonces, por ahí, cubrir la guardia médica se hace complicado. Y por ahí te avisan, si estoy con síntomas, bueno, lo tengo que aislar 72 horas para ver bien, sobre todo para esperar la PCR, que demora un poco. Entonces, ese tiempo, organizarse para poder cubrir sobre la marcha es muy complicado. Eso es lo complicado. Lo complicado. ¿Y hay gente para recambio o no hay? Por ejemplo, si te enferma un médico, ¿conseguís otro médico? Y estamos haciendo lo que hacemos guardia pasiva, pasamos a ser activas la guardia, y tenemos muy buena predisposición de los que están, cubriendo de más horas de las normales, o sea, es todo con muy buena predisposición. Pero no hay médicos disponibles como para decir que para mañana me hace falta uno, los llamo y los consiguen, ¿no? No se consiguen. Porque en todas las otras personas mismo, está muy saturado, sobre todo en Córdoba, los médicos nuestros, muchos están capacitados para terapia intensiva, así que tienen alta demanda en Córdoba. Y muchos de ellos trabajan en Córdoba. Entonces, por ejemplo, una de las médicas es jefa de la terapia de la hospital de urgencia y los últimos lunes ya no pudo venir porque se tuvo que quedar cubriendo allá. Entonces yo tuve que buscar gente para cubrir acá. Claro. ¿Qué situación? Tenemos que ir compartiendo los médicos. Es una situación muy caótica. Aquí es lo que veníamos anunciando que iba a pasar, ¿no? Sí. Lo esperábamos antes, se fue prolongando en el tiempo por algunas medidas, pero ahora la tenemos a la situación y es una situación que es crítica. Para colmo, este esfuerzo que vos decís que están haciendo otros médicos, por ejemplo, de darle más horas de trabajo, esto es todos los días, en el laxo de un tiempo, trae aparejado el cansancio. Y sí, el cansancio también va de la mano de la defensa y de la defensa está del más riesgo de contagio también porque eso sabemos que es así. El agotamiento físico hace que el sistema inmunológico también se deprime un poco a veces. Por eso también queremos cuidar a los médicos para que no se nos caigan todos y tengamos que tomar medidas. No queremos llegar a cerrar el servicio porque sería caótico para las baristas también, ¿no? Totalmente. Así que estamos haciendo todo el esfuerzo. Priorizar la urgencia y emergencia. Lo que hay enfermería a domicilio se sigue prestando, pero pedimos la solidaridad de la gente que realmente lo use cuando es necesario y cuando no tenga otra forma de... O sea, también está la enfermería en base. Entonces hay gente que por comodidad llama al servicio para la enfermería a domicilio. Lo que, bueno, priorizar un poco lo que realmente es urgente, emergente y las prestaciones de enfermería, sobre todo las prestaciones que realmente la gente no pueda hacer de otra forma, que esté inmovilizada, que no pueda llegar hasta la base, esa cosa. Y si van a la base, tener paciencia porque también siempre lo decimos, el consultorio médico de la base, un consultorio a demanda, siempre está priorizada la urgencia de emergencia. Entonces hay gente que va y porque no se lo atiende en forma inmediata, se enoja, se opusca, protesta, insulta. Y tenemos que avanzar con toda esta situación también. Lo que se está dando, que se está dando en todo el país también, es el maltrato hacia la atención médica. Entonces... Ah, mira. Sí, sí. La gente está como... está nerviosa. La gente está muy nerviosa. Muy nerviosa, con muy maltrato, con muy agresiva. Entonces tampoco sobre que tenemos que lidiar con toda la situación, tenemos que también lidiar con estas situaciones de maltrato. No nos pasa a nosotros, nos están pasando todos los servicios de emergencia, ¿no? Bien. Entonces es lo que... Apelamos a la solidaridad de la gente y sobre todo a la buena predisposición. Se los va a atender a todos, pero vamos a priorizar emergencia, urgencia. Lo demás, hay mucha, mucha gente en aislamiento por COVID en los domicilios. Con alta demanda también porque hay gente que no se está sintiendo bien. Estamos tratando de atar todo lo que se puede por vía telefónica para contenerlo. La sensación que está teniendo toda esta gente que está aislada y sola es de desamparo. Es como que tienen la sensación que el servicio de salud en todos los órdenes lo han dejado solos. Pero no es que lo han dejado solos, sino es la forma de las medidas que se están tomando para el tratamiento de esta pandemia. O sea, la gente está en el domicilio aislado, está solo y por ahí tiene síntomas. Los síntomas son importantes. No es una gripecita, hermano, porque por ahí te dicen esto, es una gripecita, pasa. Hay gente que tiene síntomas, está muy mal, la pasa mal, con muchos dolores, empiezan con falta de aire. Entonces ahí sí ya tenemos que alertarnos, tenemos que ir a ver con todos los equipos de protección y ver si necesita internación o no. Y ahora la otra cuestión es también que en las internaciones ya está saturándose el sistema. No hay mucha disponibilidad de camas para internar, entonces hay muchas horas de espera también. Y esas horas muchas veces se tienen que hacer en el domicilio, salvo que no esté bien, que se empiece con falta de aire, entonces tengamos que llevarlo a la institución para empezar con oxígeno, empezar el tratamiento. Pero la cuestión es complicada. El último paciente que le llevamos el viernes, estuvo seis horas esperando una cama, ¿no? No le conseguían un lugar. No, porque obviamente la provincia tiene su cama, pero la resguarda para la gente que no tiene obra social, entonces están pidiendo que lo que tiene obra social se haga a través de la obra social. Ah, bien. Conseguir una cama por obra social es muy tedioso. Como te digo, casi cuatro o cinco horas de espera el viernes que todavía no estaba tan saturado el sistema. Entonces todo se complica en todos los órdenes. Entonces, más que todo fue eso en el comunicado de ayer para que nos ayuden un poquito, que realmente sean las atenciones que hacen falta. No queremos dejar a nadie sin atender. El servicio está funcionando al 100% de las prestaciones, como te digo, pero con 30% menos gente. Que no es un servicio que le sobraba gente. Por ejemplo, lo que es salud, estamos con los recursos justos, ¿no? O sea, estamos bien, trabajando siempre muy cómodo con todo, de acuerdo a las funciones que tienen que prestar, bien. Pero bueno, si le sumamos que tenemos el 30% menos, hay el resto del personal que está sobrecargado un 30% más. Ni así. Claro. Esta gente que está contagiada un 30% del personal, ¿se contagia por algún problema ahí del protocolo? ¿O no tiene nada que ver con la actividad en EMA, el contagio? La mayoría no podemos descartar, obviamente, porque ahí lo que se da es una convivencia también del presa aviso. El doctor y el médico están 24 horas juntos, viendo pacientes COVID permanentemente, con un asiento de tipo de protección. Si no esto, ¿viste, pasaría? La gente se contagia y en todos lados se ha contagiado con todos los equipos. Y si en el primer mundo se han contagiado igual con todos los equipos, es muy difícil saber de dónde, porque ya se pierde el nexo de epidemiológicos de salud, donde se contagió cada uno. Pero ya hay estudios estadísticos que el 90% del equipo de salud se contagia fuera del lugar del trabajo. no se contagia en el trabajo. Claro, sí, sí. Cuando empieza a circular, como está ahora, que no sabemos dónde está, es como que está en todos lados. El hijo se contagió y fue a la casa y ya lo contagió. Entonces no se contagió en el trabajo, se contagiaron en el domicilio y, bueno, y nos ha afectado el servicio, ¿no? Te hago una pregunta, porque, bueno, uno tampoco no conoce de cómo están trabajando ustedes, pero entonces todo el personal no está siempre en contactos todos en general, porque si no tendrías a los contagiados y a los aislados. O sea, no tendrías personal. Claro. ¿Cómo hacen esto? Hacen como burbujas ustedes. Claro, y equipos de trabajo. Y otra cuestión también, porque se planteó una situación de cuando uno de los médicos se enfermó, un familiar, bueno, hizo un comentario de que no se lo había llamado, que por qué no se le había comunicado. Bueno, a los pacientes que fueron atendidos, a ninguno se les comunicó, porque ninguno se tomó como contacto estrecho, porque tanto el médico tenía el equipo de protección, que no solamente sirve para protegerse a él, sino para no contagiar. Y el paciente entró con su mascarilla también. O sea que por eso no se los ha estado llamando a los pacientes, porque no hemos tomado ninguno como contacto estrecho, porque todo ha sido atendido en un periodo corto de tiempo, y puntualmente con los médicos que han estado, que han dado positivo, ¿no? Sí, sí. Lo que se les ha preguntado al médico, es que todos han sido atendidos de esa forma, con el equipo de protección, entonces no hay muy baja o nula posibilidad de que se contagie en ese momento. Bien. Pero como te digo, esto nunca ha dado más de cuatro, y sabemos que si no, nadie se contagiaría. Pero la cuestión es esa, que todos fueron atendidos con el equipo de protección, por eso no fueron a un contacto estrecho, y por eso no se les avisó a los pacientes. Perfecto. Esa tranquilidad queremos llevarle también a los afiliados que han sido atendidos por estos médicos. Claro, vos tenés en estos momentos contagios médicos, enfermeros también. Médicos, enfermeros, choferes. O sea, todo el equipo, el mismo equipo ese está todo, todo contagiado. No, 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 no son del mismo equipo de trabajo, ¿no? Ah. Es distinto, por ejemplo, y tampoco coincide con los tiempos de haber estado trabajando acá, porque estos médicos también trabajan en otro lado, ¿no? Ah, claro. Sí, sí, sí. Una de las médicas que me avisó ayer, ella estuvo acá en el servicio la otra semana y empezó con decir que no es de acá, el corazón ha sido de a lo mejor de otro lado, de tener una médica de Córdoba. Por eso, ¿no? De enfermería, sí. Después de uno de los choferes que teníamos, también no se dio, digamos, el contagio dentro del trabajo. O sea, justo se había dado el que estaba de franco, se le salió de franco y después dio positivo a los perros. Así que dio justo el tiempo como para que no fuera el servicio. Por eso nos da cierta flexibilidad para poder seguir funcionando bien. Claro. Esta metodología de años de trabajo de ustedes, los médicos, de trabajar en un lado, en el otro, tipo ómnibus, ¿no? Para la pandemia no sirve, ¿viste? No, para nada, para nada. Pero bueno, como están dadas las condiciones de trabajo, no hay otra forma. Claro, claro, claro. Sí, sí. Sin lugar a duda. En horas son, o sea, el, 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 digamos, el médico lamentablemente no puede quedarse con un solo trabajo porque no vive con eso. Claro. Sí, sí. Los suelos, ya sabemos que son los suelos de las partes públicas, son bajos, pero como son muchas horas juntas de trabajo, les permite hacer otro trabajo por ahí, pero no es que trabaja en una hora, trabaja la misma cantidad de horas, nada más que trabaja a las horas de la noche. Entonces, por esa, esta es la modalidad que trabajan en dos lados. Claro. Los que están en la provincia, por ejemplo, tengo médicos que están en la provincia o en la municipalidad de Córdoba, entonces ellos hacen 36 horas allá en la semana y después me hacen 24 horas acá. Claro, ahí está. Sí, sí, sí. No, sí, es en todos lados, yo veo, pero bueno, para la pandemia, ¿viste? Trae sus dolores de cabeza. Sí, no, no, es contraproducente, pero bueno, no hay otra forma de... Está organizado así. Tipo personal único, ¿viste? Tendría que ser. Tendría que ser lo ideal. Bueno, no están las condiciones para eso, lamentablemente, en nuestro país. Lamentablemente. Te pregunto para terminar, Martín, que tenés experiencia como médico, como director inclusive de EMA, ¿qué pasó que tenemos tantos casos en las varillas? Yo creo que nos hemos relajado mucho lo que veníamos hablando y lo que te decía recién, a ver, la gente no se contagia en el trabajo, la mayoría no se contagia en el trabajo, siempre han sido los encuentros sociales, ¿no? Y es así, y en el mundo es así, por ahí un asado que han hecho los 20 y los 20 han estado enfermos, o sea, los 20 se han contagiado, y esos 20 exponencialmente se contagia, son 20 familias, entonces ahí ya te sumaste, tenés 60, 70, y cuando hubo 7, 8 reuniones familiares, sumamos los 200 que tuvimos, pero han sido, por más que uno escuche, ah, no es todo culpa de las reuniones familiares, pero gran culpa fue eso, porque si nos están diciendo, a ver, ¿por qué Alemania, Suiza no hicieron cuarentena, y no se contagian, porque ellos no hacen reuniones, son menos, de reunirse socialmente, y cuando le han dicho, no se tiene que juntar, vayan del trabajo a la casa, y, y, reúnanse en el grupo familiar, el núcleo, familia de solo, lo han cumplido, y ellos siguieron su, su desarrollo laboral, sin ningún problema, acá lamentablemente, desde el viernes al domingo, y estas últimas medidas, de, de querer, bajar el horario más temprano, era por eso, porque sabían que a partir de las 7, se juntaban, o estaban en la fábrica, y en la fábrica no se contagiaban, salían, y se iban al bar de la quina, a tomar la cerveza, todos junto al pico, y, y sabemos que no se puede hacer, y vuelve a hablar de la gente, y estuvo tomando mate con otro, o sea que en esos dos meses, a pesar de todas las recomendaciones, por ahí no hemos aprendido mucho. No somos muy obedientes las argentinas. No, sí, creo que tenemos. Y ahorita las consecuencias que veníamos diciendo, el colapso del sistema sanitario, y bueno, estamos al límite, realmente estamos al límite. Bueno, esperemos, a ver, si, si ayudan estas últimas medidas, ustedes cómo lo analizan, esto que hemos parado un poco la actividad, o no, o no la ven para... Sí, pero esto es, si hay una responsabilidad de cada uno, a ver, yo ayer, al día de la madre, yo no me jodé con mi mamá, pero ¿cuántos se han juntado? Es así. Y yo vi un montón, yo vivo sobresaliendo para la ruta de Villa María, y autos que se iban a la tardecita de acá, no creo que justo sea todo laboral eso, coincide, o sea que las juntadas han estado igual, y después de unos días vemos las consecuencias, como estamos viendo las consecuencias, de los últimos 20 días, o un mes. Sí, el 21 de septiembre fue terrible, ¿no? ¿Viste? Y sí, uno saca los días y está, se va dando, que es de acuerdo a las reuniones sociales, y los jóvenes por ahí la pasan mejor, y contagian a las grandes, y entonces ahora hay gente, ya hay gente internada esperando para trasladar, hay gente del hospital aislado, para pedir una cama de internación para pacientes COVID, y entonces estamos en una situación que es complicada, yo creo que tenemos que seguir cuidándonos más que nunca ahora, ahora más que nunca. Esperemos, esperemos que la gente acompañe. Martín, estos trámites que vos decís para pedir las camas, de hacer esta gestión, ¿quién la hace operativamente aquí en las varillas? Y eso, según, generalmente el médico de cabecera que lo va atendiendo, entonces, lo que se está haciendo es, ahora, las últimas normativas fueron de, el paciente que requiere internación, se lo aísla, en los centros médicos, en el hospital, y de ahí se empieza a tramitar la cama, y ahí es el problema más que todo, de los administrativos de cada lugar, que tienen que estar horas y horas ante el teléfono, para que te puedan conseguir una cama, y buscar contacto, y ver de qué forma lo conseguir, porque no es fácil. Qué trabajo también, ¿no? Para destacarles a... Sí, acá está todo el equipo saludable, acá está todo el equipo sobrecargado, y todo es tan importante del primero al último, tanto lo administrativo, fundamental también, porque todo esto lo tiene que hacer el administrativo, o sea, el viernes cuando quisimos decirle a la paciente, el paciente estaba en el domicilio, pero la institución médica donde se atendía, la que se ocupó de conseguir la cama, y bueno, un administrativo se dedicó exclusivamente para hacer los llamados desde las diez y media de la mañana hasta la una, o sea, que quedó extra tiempo para poder conseguir la cama. Bien, bien. Y así lo mismo pasa en el hospital, en los sanatorios, en todas las... Y bueno, todo el personal está con compromisos de maestranza, limpieza, todos están con la misma situación, y con todos los cuidados. Claro, muy bien. Bueno, muchas gracias Martín, te agradecemos. No, gracias a vos, gracias a vos Andrea, que tengan un buen día y una buena semana. Bueno, igualmente, igualmente, y bueno, muchas gracias por todo, decirle a toda la gente ahí de salud, la gente de EMA, gracias por el compromiso y por cuidarnos, ¿no? Y por estar en la primera línea en esta batalla complicada. Bueno, gracias Andrea. Adiós. Adiós. Adiós.